Música ¿Cómo estás Danilo? Bien, todo muy bien, gracias En verano, aquí en estas latitudes, se suele tomar tereré Claro, sí, mucho Claro Mucho, mucho Mucho, mucho porque, bueno, es una manera de refrescarse, ¿no? Es una bebida rica, te hidratás, sí, muy recomendable Y estos simpáticos vasos térmicos, ¿están diseñados y adaptados también para eso? Sí, si bien son Coleman, como vos sabés, una marca norteamericana Y son unos vasos para vino Están diseñados para vino Sí, exacto, fíjate que el producto, digamos, dice Wine Glass Bueno, es un vaso con aislamiento térmico ¿Qué quiere decir? Que tiene una doble pared y vacío en el medio Es como un termo, pero sin tapa Acá lo adaptamos para el tereré De acero inoxidable Sí, así que estos vasos no transpiran Te va a conservar perfectamente el hielo y el frío Claro, y tienen un tamaño ideal para tereré Ideal para tereré, sí, esto es un producto que está recién arribado Bien, y en este caso están los water dough con tapa Claro, con tapa, con tapa transparente Esto sí, ya es para bebida fría caliente y para tomar directamente desde acá O sea, esto ya para café O sea, la apariencia es de un vaso común, ¿no? Un vaso de acero inoxidable, pero es un vaso térmico porque tiene una doble pared Y vacío en el medio Claro Tiene muy buen aislamiento térmico y tiene un tratamiento interior de arenado Bueno, realmente es excelente la calidad del producto y las marcas ¿Y estos están diseñados para...? Eso, digamos, de origen es un vaso para café o para bebida fría Acá también, como te digo, lo puedes usar para tereré Sacas la tapa y ya Bueno, ustedes tienen una cantidad de vasos térmicos para diferentes usos Y también según las necesidades, ¿no? Sí, sí, sí Del cliente Sí Si lo va a usar en el auto, si lo va a usar en la oficina Claro, tal cual, exacto Contabilizamos en, digamos, cantidad 40 clases distintas de vasos térmicos Wow Y algunos tienen la geometría de la base chiquita Para poner en el posalata vasos de los autos Claro Bueno, muchísimas gracias por la información De nada Bueno, de nada Listo, aquí, en Todo Termo, en Mendoza 2558 de la ciudad de Santa Fe